Las camisetas, banderas y las arengas gritando. Se escucharon más alto que los gritos de la hinchada europea. En diferentes puntos de la ciudad, los fanáticos se reunieron a disfrutar del fútbol mundial. Durante el primer tiempo, el equipo argentino mostró su poderío y emocionó a sus seguidores. Sufriendo, sufriendo todos los partidos, pero con la esperanza de que un equipo que juega muy bien y lo merecíamos. La mejor final de la historia, sin duda. Y de esta manera tuviera que ganar, sufriendo y hasta la última gota. ¡Vamos a Argentina! ¿Sabés por qué no puedo hablar? ¿Por qué? Gritando Argentina, todos los mundiales, todos los partidos. En el descanso, las personas hablaban de las grandes jugadas y de la emoción de ver a Argentina y Francia en una final del mundo. Con el paso de los minutos y los goles de Francia, el sufrimiento se acrecentó. Y solo después de la definición del último penal, los hinchas de la selección albiceleste pudieron respirar. Que Messi es un dios y Argentina campeón. ¡Argentina campeón! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! Los argentinos y algunos franceses vivieron la pasión del fútbol en puntos como Laureles, Provenza y Envigado, compartiendo con algunos paisas que son seguidores de las dos elecciones. Argentina se consolidó como el campeón y Messi subió al podio como la gran leyenda del fútbol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!